Estimados participantes, muy buenos días. Vamos a esperar a que lleguen otras personas más y ya en pocos minutos daremos inicio a este espacio. Gracias. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Vamos entonces a continuar con este espacio que nos organiza hoy. Nos propone la empresa Guino sobre cómo desarrollar una franquicia en Colombia por Guino. El reto de expansión es una oportunidad de inversión. Hoy nos acompañan Francisco Serrano, fundador de la franquicia de Franchis System Colombia. Igualmente, Verónica Arias, gerente regional de Guino Colombia. Y Daniel Serrano, cabeza del equipo encargado de la comercialización del portafolio de franquicias en Colombia. Les damos a todos la bienvenida. Les recordamos que este espacio está abierto para que nos hagan sus preguntas a medida que se quiere como ese conversatorio. Igualmente, no duden también en dejarnos sus preguntas en la sección de QIA, a la parte baja de su pantalla, para poderla resolver durante la charla. Este webinar está siendo grabado y también lo van a encontrar en nuestra página web www.france-colombia.com en la rúbrica eventos y retrospectiva. Entonces, bienvenidos a todos. Les quería comentar un poco del perfil de cada uno de nuestros panelistas. Francisco Serrano es el fundador, como les decía, de esta franquicia, Franchis System Colombia, con más de 30 años de experiencia en el mundo de las franquicias. Comenzó esta pasión colaborando en la incursión de McDonald's en Latinoamérica, por ejemplo. Y desde entonces no ha parado de expandir marcas exitosas por todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. Actualmente es reconocido en el mundo del wellness por su excelente labor trayendo Guinot, Francia, a Colombia y a Perú. Sin embargo, el portafolio de marcas que buscan expandirse a través de Franchis System Colombia es muy amplio. Y más ahora que adquirió las franquicias PMKT Consulting y Club Franquicias en Colombia. También nos acompaña Verónica Andrea Arias, quien es la gerente regional de Guinot en Colombia. Una mujer con mucha claridad para los negocios, apasionada por la marca Guinot, que complemente perfectamente su estilo de vida, de cuidado personal y de buena salud. Igualmente, ella lidera la operación de Guinot en Colombia y es la puerta a nuevos inversionistas que quieren formar parte de esta expansión en el territorio colombiano. Daniel Serrano, quien también nos va a acompañar hoy, es un apasionado por las grandes operaciones y los equipos de trabajo, con más de siete años de experiencia en la planeación, implementación y desarrollo de operaciones comerciales y de servicio al cliente. Es realmente un líder nato que actualmente es la cabeza del equipo encargado de la comercialización del portafolio de franquicias en Colombia. Como pueden verlo, pues nuestros panelistas realmente son personas con demasiada experiencia, entonces les doy la bienvenida a este espacio, a todos, con mucho gusto. Entonces estamos para escuchar sus preguntas y respuestas. Muchas gracias Adriana. Buenos días para todos, Daniel, Francisco, Judy, Maleney, todos los que están conectados. Que tengan muy buenos días. Daniel, ¿cómo estamos el día de hoy? Bien, bien, Vero. Muchas gracias también Adriana por esa introducción tan completa. Bueno, y felices de estar aquí, de poderles presentar esta hermosa marca, Guinot, esta increíble franquicia. Yo desde Franchise System Colombia vengo a contarles un poco del mundo de las franquicias. Pero antes vamos a dejar que Vero nos cuente qué es Guinot, cómo funciona y por qué ha sido tan impactante en Colombia y por qué esta expansión está generando tantas oportunidades en el país. Claro que sí, Daniel. Muchísimas gracias. El objetivo es en este momento, Adriana, contar con tu apoyo. Vamos a iniciar con un video. Increíblemente hay personas que aún no nos conocen, aún siendo de la comunidad francesa, no saben que estamos acá. Entonces, antes de empezar a hablar de todo lo que tiene que ver con franquicias, queremos hablar y enseñarles este mundo desde la experiencia de lo que es palpable en este momento que estamos ubicados acá en el Centro Comercial del Tesoro como una marca especialista y pues la mejor forma de presentárselas es a través de los ojos. Ustedes mismos conozcan un poquito de lo que vivimos en el día a día y cómo está estructurado este espacio dedicado al cuidado personal y a la belleza. Adelante, Adri, con el video. Vale. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Verónica Arias, gerente regional del Tierra de Llamarca, llamada Kino. Hoy les voy a enseñar este espacio tan espectacular donde tu piel y tu cuerpo se llenan de mafio. Adelante. Este es nuestro espacio de venta. Acá tenemos toda una gama muy variada de cosméticos donde puedes encontrar productos para tratar tu piel. No solo del rostro, sino también del cuerpo. Tenemos muchas opciones para pieles deshidratadas, para pieles secas, para pieles que tengan necesidad de santidad, para pieles acnéicas e incluso para pieles muy suaves y delicadas. Aquí les quiero presentar a parte de nuestro equipo de telepistas expertas. Ellas, con toda la capacitación que han tenido, podrán decirte cuál es tu diagnóstico especializado y personalizado. ¿Para qué? Para que ocurra la magia a través de nuestras cabinas, la cual se las voy a enseñar en este momento. Y esta es una de nuestras cabinas especializadas. Acá es donde sucede la magia, Kino. Nuestros tratamientos faciales y corporales, no invasivos, no van a generar dolor, pero sí excelentes resultados. Nuestra esteticista experta en belleza va a realizar un diagnóstico detallado de tu piel, de acuerdo al objetivo de belleza que quieras alcanzar. En solo 10 minutos podrá identificar cuál es la necesidad específica para ti y a la vez cuál es el tratamiento ideal. Nuestros tratamientos son manuales y también con aparatología. Detrás de cada uno de nuestros aparatos, productos y esteticistas, hay un laboratorio dedicado día a día para identificar cuál es la necesidad para tu piel. Tenemos tratamientos desde limpieza espaciales globales hasta tratamientos de cantidad para todas las edades. Y nosotros trabajamos el robo, trabajamos también el suerte. Acá tenemos nuestro equipo que se llama Hidra Dermi. Y acá tenemos la opción de realizar hasta 12 tratamientos de acuerdo al objetivo de belleza. Y son tratamientos que pueden durar entre 45 minutos y una hora. Acá, por ejemplo, también tenemos nuestro equipo conocido como Tecnia Spa. Y con él vamos a reforzar todas esas necesidades corporales que tú desees mejorar. Nuestro esteticista experta, nuestros equipos, nuestros productos, están bajo la lucha de nuestro laboratorio certificado en los más altos estándares de calidad. ¿Sólo para qué? Para entregarte lo mejor y entregarte resultados desde la primera sesión. Ah, por último, les quiero enseñar un espacio súper especial. Se llama la sala de negocios. Y esta es nuestra sala de negocios. Una vez termines tu tratamiento, acá vienes y yo te estaré esperando. ¿Para qué? Para que nos ayudes a evaluar toda la experiencia en ION y saber cuáles son sus resultados a mejorar. Y esos puntos que nos hacen muy fuertes dentro de toda tu expectativa de belleza. Así que te estaremos esperando. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín, local 4751, Plaza Teatro, Centro Comercial El Tesoro. Y si no estamos en tu ciudad, no te preocupes. A través de www.kinod.com.com puedes encontrarnos. También tenemos redes como Instagram, Facebook y YouTube llamada KINODCO. Así nos puedes encontrar. Así que te esperamos en este maravilloso mundo KINOD de tratamientos faciales y corporales no invasivos. Bueno, y después de este recorrido, veo que Daniel está que se habla. Sí, o sea, es que el video está muy bueno, está muy completo. Y creo que esto también le generará unas preguntas hacia ti, de las personas. Porque vemos productos y máquinas patentadas que vienen desde Francia, que son únicos. Entonces, ¿cómo ha sido poner todo eso acá, ese proceso? Vemos unas chicas muy lindas que salen en el video que están haciendo tratamientos creados en Francia. Los están haciendo en Colombia. Entonces, creo que sería bueno que nos cuentes un poquito cómo ha sido ese proceso. Claro que sí, mira, me voy a remontar hace tres años, cuando KINOD llegó acá a Colombia. KINOD lleva 50 años de experiencia en el mercado y se alineó completamente con mi vida. De eso doy testimonio. Soy comunicadora, especialista en mercadeo y cosmetóloga. Entonces, cuando llega KINOD, mi vida, yo venía trabajando hace 10 años en el mercado de la belleza. Por eso decido estudiar cosmetología. Y llega KINOD y digo, como se lo he dicho a Francisco muchas veces, este es el lugar en el que yo desde chiquita me veía cuando era grande. Ejecutiva, en algo que me gustara, viajando, conociendo, en el mercado de la belleza. Porque siempre me ha llamado la atención y es una franquicia enorme. O sea, todo lo que hay detrás de lo que ustedes acaban de ver es un apoyo incondicional de parte de Francia. Los CEOs, el CEO de la compañía en Francia, el entrenamiento, la selección de personal. Nosotros somos tan estrictos, fuimos tan estrictos en ese proceso de selección que tuvimos cerca de 100 hojas de vida, 100 hojas de vida. Y solo estamos viendo 4 personas que pasaron toda esa fase en medio de todas estas exigencias de calidad porque estamos en un mercado de belleza muy distinto. Colombia, sobre todo Medellín, se conoce por una belleza de resultados inmediatos. Entonces voy al dermatólogo y posiblemente me aplique el Botox o voy a otro lugar y posiblemente me pongan unos hilos tensores para tratar la belleza. Acá tenemos un espacio especializado en cosmetología natural avalada por un laboratorio que nos va a ayudar constantemente a entregar mejoras desde la primera sesión que nuestros clientes usuarios tienen contacto con nosotros. Y eso es muy valioso, Daniel, porque precisamente cuando pensamos en este proyecto yo decía, bueno, vengo de 10 años hace tanto rato trabajando en belleza con otras marcas, se me da esta oportunidad. Entonces yo me voy a los números y veo que las cifras para el mercado de belleza crecen cada día, cada año, perdón, 9, 8% anualmente tras sus cifras. Y yo dije, bueno, Dios mío, ahorita lo que se espera es que crezca a dos dígitos precisamente por toda la trayectoria que ha tenido. Y si lo miramos un poquito más, en ese momento había una tendencia en que Colombia iba a ser una de las marcas que va a marcar la parada en cosmética. Entonces tú te pones a ver esos análisis y vuelves a mirar un portafolio, la revista, vuelves a mirar noticias interesantes y te das cuenta que sí, que lo que es en Latinoamérica, México, Brasil, Colombia, son los principales países donde se habla y se vive la belleza a flor de piel. Y para poner el contexto un poquito más global, te das cuenta que estamos entre los 10 países que más consumen belleza a nivel mundial. Entonces esto se te convierte no solo en un mercado muy interesante, sino también en un reto. Claro, estamos en un sector de belleza inmediata, entonces ¿qué hace Guinot? Guinot se entrega a esa belleza natural, envejecer sí. Sí, siempre le digo a Francisco y a todos los que me preguntan que no me da pena decir que tengo 40 años, 39, bueno, me queda de quitar uno, 39, pero soy una piel Guinot, soy un estilo Guinot. Entonces trato de que todas estas estrategias de mercadeo que nosotros implementamos estén muy alineadas con el eslogan de la marca, que es la belleza de valorar el tiempo, no solamente el tiempo en el que estamos presentes, sino también el tiempo de cuidarnos, de consentirnos de manera natural. Envejecer sí, pero con dignidad. Entonces esta marca, para decir que es bella, se queda corta porque hemos ayudado a muchas personas a tener un poco más de confianza en sí misma, tener un poco más de autoestima, de volver a creer en su cuerpo y en su rostro como un mecanismo y una carta de presentación. Entonces, cuando yo encuentro todo esto, reitero la importancia de tener esta empresa que está funcionando hace ya dentro del papel, hace unos cinco años en la operatividad, hace unos tres años, y poder decir que hacemos las cosas con amor, con enfoque y muy alineados con lo que es la marca. Dani, estás en mute, si nos estás hablando. Ah, ya, ya te escuchamos. No, súper. Y es que además he visto, tú ahorita al comienzo decías que todavía se está dando a conocer en Colombia, Guinot, pero digamos lo que yo he visto es que el apoyo en Colombia, o sea, frente a lo que ofrece la marca, es muy grande. Tú me dirás si me equivoco, pero tengo entendido que Guinot se encuentra ahorita en todos los Smart Fit de Medellín, que están aliados con Locatel, que están aliados con La Riviera, que tienen más de seis canales digitales que se encuentran activos vendiendo cremas en Colombia. O sea, creo que el apoyo ha sido muy fuerte, incluso ahorita acabo de recordar, creo que en unos meses una pareja de Smart Fit va a viajar a Francia a conocer los headquarters de Guinot gracias a una de esas alianzas. ¿Verdad, Vero? Sí, sí, claro que sí. Aparte de la belleza, nosotros también estamos en el sector muy ligados al sector de bienestar. No solamente son tratamientos faciales y corporales, también son tratamientos de relajación. Y la relajación hace parte de ese bienestar. Entonces, como tú las has nombrado, nos hemos aliado con marcas que están también dedicadas al bienestar. Smart Fit está en todo Colombia. Nosotros estamos con ellos por ahora en Medellín. Nuestro paso más adelante, que se los vamos a contar, está en la búsqueda de franquicias, Guinot, donde podamos hacer más presencia porque la gente nos lo pide. Entonces, estamos con estas marcas donde el bienestar prima. La muestra de esto es un Smart Fit, que es, digamos, un culto al bienestar, al cuerpo, a la mente. El ejercicio no solamente es para el cuerpo, sino también a nivel mental, a nivel de sueño. Bueno, tiene una cantidad de beneficios que ahorita no vamos a nombrar. Estamos en Locatel, que Locatel es un retail gigante especializado en dermocosmética, entre otras áreas que tengan que ver con el bienestar y la salud. Al igual que la Riviera. En la Riviera ya tenemos un mercado más de lujo, donde tenemos otro tipo de público, pero que sigue estando atado al cómo me veo, qué utilizo, qué me puede ayudar. Y tenemos allí unas asesoras también muy expertas en el cuidado de la piel, donde actualmente estamos con producto y próximamente estaremos con la experiencia, Guinot. Y lo que comenta es Dave France, un aliado también muy estratégico para nosotros, una de las mejores aerolíneas a nivel mundial. Y lo que hicimos fue precisamente, más que incentivar el monto de compra, vivir una experiencia parisina, al estilo Guinot. Entonces, a estas personas, se lo ganó una pareja, justamente esta pareja vino de Smartfit, y es muy cómico porque el chico que se lo ganó decía, yo no creo que yo me vaya a ganar nada. Yo nunca me gano nada. Y claro, el 30 de diciembre del año pasado que hicimos la rifa, bueno, hicimos todo el tema del sorteo, lo llamé y me dice, no me diga, porque así está, no me diga que me gané el premio. Y yo, sí, Joani, te ganaste el premio. No, pues él se quedó en show congelado. No, no lo puedo creer. Y ellos van a vivir, nos dicen que van a viajar aproximadamente en septiembre de este año. Van a vivir una experiencia Guinot, porque van a estar en el mejor barrio de París, van a estar en otro instituto, por supuesto, Guinot, en el mejor, en la mejor localidad de París. Van a tener un lote de regalos importante. No viaja él solo. El premio estaba pensado para que viajaran dos personas. Entonces entregamos dos tickets para dos personas ida y regreso, y van a vivir toda esa experiencia conociendo a cabalidad, incluso lo que es la marca, e ir y visitar y conocer a nuestro laboratorio. Entonces el apoyo que tú tienes de toda la cadena que suma valor a la compañía, desde casa máster, casa matriz, en la selección, en el entrenamiento. Nosotros tenemos la visita tres veces al año de las personas de Francia. No solo para mirar cómo vamos, sino también para apoyarnos y decirnos qué necesitan. Y eso realmente te da mucha satisfacción. Cada año también vamos a Francia, nos recapacitan una y otra vez, hablamos de todas las nuevas oportunidades de mercado, de lo nuevo que viene, de cómo vamos a incursionar en la belleza. Entonces no nos quedamos con lo básico, siempre estamos a la vanguardia para poder entregar lo mejor. Y tenemos obviamente reuniones constantes para mejoras, para oportunidades, para felicitarnos y así seguir alimentando todo lo que un empresario tras algo tan macro está dispuesto a caminar. Porque no estás solo, hay un acompañamiento constante y siempre hay una retroalimentación, un feedback, una mejora y eso te impulsa no a competir con nadie más en el mercado porque somos únicos, realmente somos únicos, una marca que tiene tratamientos, productos, equipos, protocolos, laboratorio, en un solo lugar, en un solo lugar. Mientras que nosotros perfectamente con toda esta multidisciplinariedad enfocada en Guinot solo para nosotros pues eso nos deja casi que sin competencia. Mercado hay mucho, hay mucho y es real. Incluso Bogotá se estima como el epicentro de productos cosméticos para este año 2023 y nosotros lo que queremos es decir sí tenemos el cosmético pero tenemos el tratamiento y tenemos el tratamiento para que vea resultados desde la primera sesión y con el cosmético nuestro del mismo laboratorio potencialice el resultado que usted quiere en su piel y en su cuerpo. No me voy a extender más porque tengo que darle espacio a Francisco pero básicamente es esto muy abierta siempre estoy trato de estar siempre en el centro de estética igual más adelante les vamos a dejar mi contacto para que podamos hablar de otros temas como muy interesantes asociados a la franquicia Guinot Daniel. Gracias. Antes de darle la palabra a Francisco recordarles a los participantes que todas las preguntas y respuestas las pueden ir escribiendo Judy va a estar contestando o al final pueden abrir el micrófono y hacernos la pregunta directamente a Vero o a Francisco o a Nino. Algo importante antes de ceder que creo que se le pasó a Vero es que ahorita en noviembre el Guinot que está mostrando Verónica y que ella está gerenciando fue ganador en Francia como el mejor Guinot o la mejor marca europea fuera de Europa y es un reconocimiento muy grande que incluso un reconocimiento muy grande que se ha conseguido en Colombia gracias a esa labor y a todo lo que Verónica nos acaba de contar y a toda esa pasión que hay ahí se ha logrado llegar a reconocer internacionalmente esa labor que se está haciendo acá. Ahora sí, Francisco. Bueno, muy buenos días a todos muchas gracias Adriana por esa invitación y obviamente Verónica y Daniel muchas gracias. Bueno, yo creo que todo lo que escuchamos en voz de Verónica y Daniel pues nos da una idea muy cercana de lo que es Guinot yo quisiera agregar algunos temas relacionados específicamente con Guinot y es digamos que acentuar que la marca llega a Colombia con todo el apoyo de Francia de Messia Mondin que él es el que creó el concepto él es el nieto de esa generación de dermatólogos que hace muchos años crearon esta marca. Guinot su concepto y su su core del business es tratamiento desde ahí empieza digamos que el flujo de venta y de experiencia de Guinot desde el tratamiento desde el protocolo ¿por qué? porque es que allí es donde se genera ese resultado y donde se da esa esa visión de que realmente no necesitamos tener grandes operaciones o temas intrusivos para generar resultados y pues Guinot lo ha demostrado en este año larguito que llevamos operando en Medellín hemos podido ya atender un muy importante número de personas quienes han comprobado y han dado testimonio de que realmente tienen grandes grandes resultados aparte de que es una compañía basada en el tratamiento y la experiencia pues Guinot ha montado una estructura en Colombia muy importante a nivel de logística a nivel de aliados a nivel de mercadeo a nivel de agencias para que la marca tenga una introducción importante en el país para que la marca tenga una atracción de ventas importante en el país y para que la marca digitalmente sea líder en el mercado específico y de este nicho dermatológico pero nicho de lujo nuestra compañía está segmentada en el sector de lujo y digamos que hemos hecho un esfuerzo muy importante para segmentarla de esa manera en cuanto al premio que nombraba Daniel sí fue muy gratificante es un premio que da una asociación francesa y realmente el premio se lo ha dado a Guinot por haber logrado montar una compañía en territorio suramericano de los con los niveles de estructura con los niveles de operación que actualmente tiene Guinot Colombia es por eso que hemos tenido el startazo o la o la venia para desarrollar el plan de expansión en en Colombia y en Latinoamérica pero digamos que nos vamos a enfocar en en Colombia y tenemos que iniciar ese plan de desarrollo ya ya este es el momento de hacerlo y es lo que vamos a iniciar Francisco Tavea tiene la mano levantada no sé si Adriana de pronto le puede dar la palabra ok ya la bajo ok ya un segundo por favor listo ya hola hola me escucha perfecto si no aquí estoy con con mi pareja que también tenía una pregunta buenas tardes mi nombre es Alex Arias es que mi pregunta va al tema de de pues claro si lo estaba escuchando al señor y dice que va a un segmento pero claro ahorita estábamos mirando los 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 precios y pues los precios son en euros y la moneda pues lastimosamente Colombia tiene una moneda un poco devaluada entonces mi pregunta es al cambio no serán los los bueno los los las cremas no serían un poco costosas o al principio pues bajarían los precios o algo eh como estás Alexander mira bien bien tal vez estás revisando la página de Francia o de España si ingresas a guinot.com.co ahí ya vas a poder ver nuestro el despliegue de nuestros productos y nuestros servicios en pesos colombianos y y aprovecho tu tu intervención pues para para informarte que nuestros precios son realmente competitivos estamos haciendo un esfuerzo importante y digamos si los comparas con el mercado acá en Colombia son precios que son bastante competitivos y ya ya los puedes ver en pesos colombianos recuerden si quieren buscar los productos están en linio en falabela en guinot.com.co en mercadolibre y algún otro canal que de pronto se me está escapando pero en en varios canales colombianos van a poder encontrar los los productos no sé Alex si tienes otra pregunta de pronto otra pregunta si claro otra pregunta y no sería y no sería más fácil entrar al al mercado colombiano y llevar productos de de Colombia hacia 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 Europa porque no de Colombia hacia hacia Europa porque porque yo creo que las las ganancias fueran fueran súper buenas porque serían a al cambio al cambio de la moneda y y yo creo que haría pues una muy buena rentabilidad sería otra marca sería pues todo lo como claro claro y y Colombia tiene un mercado gigante de producción gigante de productos cosméticos y actualmente exporta importantísimos números a Europa y al mundo claro que sí y eso pues los los fabricantes lo están haciendo en este caso pues la marca Ginot es una marca que traemos de Europa hacia Latinoamérica como otras que ya existen sino que esta tiene esta diferenciación que que explicaba Verónica pero claro el mercado el mercado de Colombia hacia hacia otros mundos en cosméticos gigantes con Ginot hay que entender algo muy importante y es que la marca es muy importante Ginot es la marca de belleza que usan todos los franceses desde hace más de casi 100 años ¿no? entonces tiene un recocimiento muy muy elevado en Europa entonces la marca es demasiado poderosa los tratamientos son patentados entonces el tratamiento que te hace Ginot no te lo hace nadie más en ninguna parte del mundo al igual que las maquinarias y los productos también son patentados y Ginot desreconocido digamos hablando ya de productos y no tratamientos tiene la crema anti envejecimiento más vendida en Europa la que más se reconoce como anti envejecimiento entonces lo que tú dices es muy está bien pero es otro modelo de negocio porque esto es una marca que está en más de 170 países tiene más de 700 puntos abiertos entonces todo el valor agregado está sobre la marca en el momento en que uno produce una crema y la vende a Francia pues está es vendiendo materia prima es otro negocio es otro negocio que no va y adicional y también te complemento ahí con el tema del nicho en el que estamos enfocados esto es una belleza más natural efectivamente nosotros acá encontramos muchos spa o centros de estética por supuesto muchos centros de dermatólogos dermatólogas y por supuesto las personas dedicadas al mundo de la belleza las cosmetólogas certificadas y desafortunadamente se ha volcado a que mucho mucho del mercado está sobre lo invasivo la aguja el botox la inyección el quirófano por el resultado inmediato que esto da sin pensar un poquito más en las consecuencias que a largo plazo a largo plazo tienen el cambio del rostro el típico mensaje de esto o foto que uno se imagina es Madonna tan controversial que ha salido últimamente con sus imágenes en la última entrega de los Grammys ¿cierto? solo como para hacer esa ambientación entonces estamos dedicados a ese tipo de negocio o a ese tipo de clientes donde la belleza es importante pero es más como un paso que voy a atravesar de la mejor manera posible sin agredir mi cuerpo sin tener un riesgo gigante en el cambio de mi imagen y que con este tipo de tratamientos y de productos lo puedo lograr es wellness por eso también Francisco habla de los tratamientos no estamos tanto hablando de los cosméticos sino estamos hablando de bienestar Sonis si nos pueden dar el micrófono a Sonis Tomoison por favor gracias Alex si tienes otra pregunta vuelves a dar la mano anótalas ahí Sonis te escuchamos hola buenos días ¿me escucha? sí vale encantado yo soy de Martínica soy francés en las antillas francesas entonces la marca Guinot pues no tengo ningún problema la conozco muy bien aquí es verdad que es una marca muy líder en el ámbito de los cosméticos y bueno líder en las ventas también mi pregunta sería más bien en la manera en la que se ha se ha involucrado o se ha insertado en Colombia supongo que a través de una master franquicia quizás no lo haya escuchado o se haya se haya se haya hablado antes y entonces básicamente como como yo como extranjero bueno supongo que se entiende a lo que me refiero como extranjero puedo incluirme e invertir entrar al mercado y como como es la la estrategia si hay algún acompañamiento si sería a través de una franquicia y también cuántas agencias cuenta ahora mismo Guino en Colombia yo ya he escuchado en Medellín y sobre sobre temas de resultados no sé si si son también temas que se van a tocar bueno si me permiten muchas gracias por tu por tu pregunta mira Guino llegó a Colombia como una master franquicia tal cual tú lo has dicho dicho sea de paso esa master la compró un extranjero para llegar a Colombia a Ecuador y con alguna preferencia para otros países de Latinoamérica que se va a hacer en Colombia en Colombia esa master por eso es muy interesante porque la master ya está estructurada en Colombia ya tiene toda su legalidad puesta acá en el país y tiene una operación colombiana y esa master es la que va a entregar franquicias y la que va a desarrollar ese plan de expansión tenemos que abrir y esa es nuestra meta al menos unos 20 puntos en Colombia en los próximos 3-4 años en todas las ciudades importantes de Colombia en Bogotá estamos solo en Medellín tú me preguntabas estamos solo en Medellín con centro de estética estamos en todo el país por medios digitales y estamos en algunos puntos de Bogotá con nuestros aliados sin embargo lo que nos queremos invitar a ti Solis y a todos es que se animen a invertir en la marca para acompañar ese plan de expansión en Bogotá en Cartagena en Barranquilla en otros para Medellín en todas las ciudades en Bucaramanga en Pereira ciudades que ya hemos analizado que ya tenemos algunos digamos análisis estadísticas que nos dicen que la marca aquí no sería muy bien recibida ¿cómo tú te involucrarías? pues por medio de una de una franquicia en la ciudad donde vivas o en la ciudad donde tú quieras establecer una franquicia aquí no básicamente de acuerdo muchas gracias un gusto un gusto Solis ahorita creo que preguntabas de qué agencias y o sea o qué personas están involucradas en esa expansión pues está GINOT Francia está todo GINOT Colombia que es otra organización está Franchise System Colombia que es la que yo estoy representando que es la que está comercializando y operando incluso ahorita la marca aquí en Colombia toda la introducción de la de la marca en Colombia se hizo a través de la TIR que es una de las agencias de publicidad más grande que existe en el país y no es la con Ricardo Leiva estuvo ahí cargado de esa campaña todos los canales se han manejado y se manejan actualmente con las agencias más grandes de e-commerce de Colombia y como les mencionaba al comienzo las alianzas que se han hecho han sido alianzas muy poderosas aquí como decía Francisco en Bogotá ya pueden ir a centros comerciales y comprar a través de Locatela Riviera y alguien más que no que pronto se me está se me puede se me puede estar yendo solo para para añadir a lo que decía antes la agencia física de Medellín sabiendo que es franquicia tiene también exclusividad comercial en toda la ciudad de Medellín o en el territorio en Antioquía se podría también invertir ya que bueno como extranjero la ciudad que más conozco es Medellín entonces me conviene saber en qué contexto se podría invertir bueno dale Francisco buena pregunta Solis no mira en otros nuestro estudio de mercado nos dice que en Medellín caben cuatro o cinco guinotes ubicados estratégicamente cada centro de estética pues va a tener su su mercado natural sin embargo no va a existir una exclusividad por cada punto porque esto está más segmentado por la ubicación donde esté cada uno de ellos y Medellín pues es una de las ciudades más importantes del país tal vez la que más invierte per cápita en temas de belleza y bueno es una ciudad supremamente interesante para esta marca y para los negocios la máster es ceder terreno en Medellín si es la pregunta si te interesara de acuerdo perfecto muchas gracias por las respuestas Alex cuéntanos yo tengo tres como dos o tres preguntas intenta sumarlas en una bien bien hecha bueno la pregunta es la primera la pregunta es ustedes que quieren de nosotros la segunda sería cuánto sería la inversión para invertir en Colombia y la tercera es saber si el negocio ya está montado pues no estoy así muy familiarizado con el tema del comercio ni la administración quería saber si el si el máster es la persona o la empresa que a los a las compras que se le tengan que hacer para para llevar para Colombia es es el único proveedor que está que tiene como la la patria potestad como la la patente para vender a Colombia entonces quería saber si el máster es la es la única patente que vende en Ecuador Colombia no me acuerdo el otro país ya es ya ellos son los 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 jefazos de la parte de Sudamérica a ver te cuento un poco y vale vale la pena digamos que ampliar aquí mira la guinot Colombia que es el nombre de la compañía fue quien registró y aquí es donde hay una gran inversión más de 180 productos guinot ante el INVIMA y ante todos los entes que requieren registro en el país todos estos productos ya están registrados de todos estos productos ya hay inventario en el país que se comercializan por las maneras que ya les hemos contado como máster guinot Colombia si Alex invierte en guinot en pereira por decir algo pues obviamente tú tendrías que comprar el producto a guinot Colombia no hay manera de que alguien más importe producto guinot al país obviamente pero cuando tú inviertes en la marca pues vas a tener todo todo el acompañamiento no solamente que te vamos a vender el producto sino te vamos a informar cuál es el producto que debes vender cuál es el que está en lanzamiento cuáles son aquellos que debes enfocarte te vamos a entrenar te vamos a poner el personal te vamos a ayudar al diseño arquitectónico del negocio es decir tú vas a tener un negocio muy acompañado que te va a garantizar de una manera el éxito y de eso se trata la franquicia la franquicia se trata en que tú compres o inviertas en un método en un modelo de negocio ya probado y eso es lo que hemos hecho nosotros en Colombia que a pesar de que está probado en 70 países teníamos que probarlo en Colombia y hoy podemos decir que hemos tenido éxito y que eso nos permite franquiciarlo preguntabas por el valor de inversión el valor de inversión es un valor que se determina en base al número de cabinas que tu mercado acepta cabinas de pronto ahorita Verónica nos muestra alguna porque Verónica está en el punto de venta de Medellín en este momento el centro de estética de Medellín entonces si tú quieres o tu mercado permite tener tres cabinas o cuatro pues vas a tener que hacer la inversión en base a ese número de cabinas y eso pues podríamos detallarlo más en una reunión ya más específica no sé si ahí están las preguntas que Alex nos preguntaba que queremos de ellos porque les estamos dando esta información entonces es justamente porque como ya se demostró exitosamente la operación de Guinot en Colombia ya es momento de dar el otro paso y abrir más centros de estéticas no solo puntos de venta en todo en todo el país en todas las ciudades como decía Francisco entonces lo que estamos buscando es personas que quieran formar parte de la marca unirse al proyecto para que puedan operar Guinot en la ciudad que ellos quieran siempre y cuando vaya acuerdo a nuestro estudio de expansión de mercado y vaya a funcionar porque obviamente si lo quieres abrir en Leticia en la mitad de la nada pues te diremos que no no queremos entonces es eso lo que queremos de ustedes básicamente si Alex o tienes más preguntas no yo creo que gracias gracias alguien más que quiera levantar la mano que quiera conocer un poquito más bueno no creo que estén tan tímidos algo muy importante que decía Francisco y que por eso es la master franchise al momento de traer esos productos a Colombia y esas máquinas no se pueden comercializar en Colombia si no se registran en Colombia es un proceso largo burocrático por eso creo que Verónica dijo en algún momento y no te existen papeles hace cinco años y en operación hace tres porque esos dos años de intermedio se estaban registrando productos se estaban registrando máquinas se estaban en una franquicia para los que no estén para miliciarizados es una marca que tiene absolutamente todo manualizado entonces ustedes no tienen que que ay yo quiero un guino entonces voy a hacer un local no o sea tiene un plan arquitectónico tiene un plan de capacitación cuántas personas se necesitan cómo deben vestirse cómo deben verse justamente porque todo todo ese ese deber ser ha demostrado en Colombia y en ciento países más en más de 700 locales que así funciona que si se hace así funciona que si cambias algo de pronto te deje funcionar entonces esa es la idea de una franquicia de pronto si hay alguien que no no esté tan familiarizado con el concepto la franquicia es un modelo de expansión que reduce riesgo porque es un modelo ya comprobado previamente en otro territorio o en el mismo territorio cuéntame Alex pero 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 basándonos en lo que tú me estás diciendo es verdad pero pero depende también del país porque si tú vas a montar un negocio de estos en China o en el África o en Londres pues en Londres los precios van a ser más altos y competitivos pero si lo vas a poner en otros lados tienes que bajarle el precio para que te dé una ganancia sin dar datos digamos el margen que tienen los productos es bastante alto para el que los está vendiendo digamos ahí te doy como un dato que pronto te dé la tranquilidad del margen de producto o sea y no está en África y no está en África exacto está en África está en esos países en todos esos países manejan un mercado específico para África así como como estamos ahora aquí en Colombia y también y también el tema de las pieles las pieles son diferentes en Colombia en Colombia hay mucho mestizaje también en Francia en sur de África hay mucha descendencia africana y en Colombia también la población es afro pero claro yo veo con todo respeto que la que la piel de las chicas colombianas es más delicada porque se porque desde desde infancia las chicas están acostumbradas a verse guapas a verse bonitas y trabaja mucho el maquillaje en cambio pues en Europa yo he visto que la gente las chicas son como muy pues depende de qué países pero son como más más descomplicados en este tema como más más naturales pero que son iguales de guapas todas el tema de la piel que tú tocas es real es real y por eso nosotros tenemos digamos una doble certificación en conocimientos una por el lado porque el perfil de la persona que contratamos es una persona calificada y certificada como cosmetóloga o incluso como cosmiatra para poder identificar si tú tienes una rosácea si tú tienes unas venitas que se te están viendo si tu piel es seca si tu piel es deshidratada que hay una gran línea si tu piel es una piel grasa si es una hablando en términos más más técnicos si es una un acné vulgar que es lo que llamamos cuando uno le sale un barrito o si es un acné severo y aparte de eso de que la chica tenga todo este conocimiento también la marca no certifica no solo nos capacita sino que también no certifica en que la información que ellos nos están complementando y entregando por supuesto para hacer que esto sea efectivo y eficiente se dé a feliz término en el sentido de que el cliente se siente satisfecho con lo que se le ofrece y con los resultados que obtiene y Guinot también se está abriendo se abre un poco más a entregar otro tipo de cosméticos al mercado que por supuesto también utilizamos en los tratamientos y se trata de empezar a involucrar el tema del maquillaje en el cosmético impensable y por qué decimos esto tenemos productos que en el mundo de la cosmética lo llamamos como texturas inteligentes donde un mismo producto con un único tono un tono universal se le adapta perfecto a todos los tipos de piel en color en apariencia entonces por eso por eso vamos un poquito más más allá de eso porque no es ofrecer lo que ofrece generalmente el mercado sino que también dentro de ese nivel de detalles nos hace diferente y nos deja cumplir esa satisfacción de cada uno de los clientes ya para terminar y para cerrar con la pregunta de Alex que Vero le acaba de contestar los invito a buscar Gino Colombia en la página web en Instagram en todas partes una de las personas que está haciendo esta expansión es Viena Ruiz que es parte de la imagen de esta expansión es Viena Ruiz ella es la representante de marca creo que se dice influencer no sé hay muchas palabras embajadora y Tuti Barrera dime y Tuti Tuti Barrera y Viena Ruiz son nuestras superstars que hacen live en Instagram constantemente vendiendo los productos los usan los manejan y ella aquí o sea los invito digamos tu respuesta me trajo acá por tu pregunta ella aquí justamente habla del tema de las ella ahí en este video habla un poquito de eso porque Guinot el primer el primer ay yo pensé que estaban viendo el video el primer el primer que Guinot incluso a los a las personas que van por primera vez les ofrece gratis un estudio con una máquina que les dice qué tipo de piel tienen para poder ofrecerle los productos y los tratamientos correctos a ese tipo de piel entonces ese estudio se hace antes mejor dicho si tú o tu o tu compañera van a Guinot les van a estudiar la piel antes de hacerles cualquier cosa mejor dicho exacto listos Adri muchas gracias a ustedes a ustedes a todos los participantes pues les recordamos que este espacio fue grabado y que lo encontrarán en nuestra página web en la cámara de la cámara de comercio de industria France Colombia en www.france guion al medio colombia.com de verdad muchas gracias Francisco Verónica Daniel por compartir este espacio por hacernos parte de esta experiencia porque muchas personas se preguntan bueno listo tengo una idea de negocio qué bueno aprovechar de esta experiencia una trayectoria de una marca como Guinot y pues de hacernos parte como también de cómo fue ese paso a paso de la llegada de Guinot a Colombia entonces muchas gracias a ustedes por su tiempo a los participantes realmente por estar aquí por haber participado activamente creo que Tabea tiene una pregunta una última una última ¿tú trabajas con el consulado francés colombiano? ¿a quién le preguntaste? a Adriana 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 no yo trabajo para la cámara de comercio e industria France Colombia nosotros nosotros podemos hablar contigo aparte o por supuesto que sí otro tema otro tema pero ya sería perfecto yo les voy a dejar aquí en el chat de todas maneras está pues está nuestro dato les voy a dejar mi correo electrónico y perfecto agendamos un espacio aquí se los muchas gracias los invitamos a todos a cualquier inquietud pregunta que tengan con todo el gusto y bueno y aprovechar esta oportunidad que creo que que va a generar empleo va a generar muy buenas cosas acá en el país va a ser una marca líder y qué mejor que aliarse a una marca líder en estos momentos de inicio sí 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 Francisco les acabamos de dejar mi teléfono por si tienen algunas dudas si quieren profundizar un poco más acerca de lo que hacemos acerca de nuestra franquicia acerca de nuestro plan de expansión ahí está mi teléfono 310-389-3043 y ya coordinamos un espacio privado para que hablemos de lo que se trata disculpa puedes repetir porque bueno me interesa bastante la inversión y el tema de franquicias claro que sí mi teléfono es más 57 310-389-3043 vale perfecto muchas gracias en el chat igual lo dejamos lo voy a repetir más 57 310-389-3043 Verónica Arias y mientras hago el recorrido veo que Alex tiene otra otra consulta mientras hago el recorrido que para las personas que no alcanzaron a ver el video y aprovechar pues que estamos en la presencialidad me voy a dirigir un momento al espacio a mostrarles el lugar y lo que nosotros tenemos en este momento entonces Dani si quieres mientras respondemos la pregunta que tiene Alex yo me dirijo a otro lugar para mostrar yo les disculpen les voy a dejar en nuestro chat donde pueden inscribirse tenemos un formulario donde pueden inscribirse y también todos sus datos buenísimo muchas gracias Judy perfecto yo los estoy reposteando Judy para que sea visto por cada persona aquí listo bueno este es nuestro espacio me dejan saber si lo ven bien vamos a iniciar como desde el espacio de espera del cliente acá tenemos toda la gama de productos que es una gama de productos especializada para las pieles jóvenes para pieles que ya comienzan a tener digamos necesidades anti edad y por supuesto para pieles con necesidades ya anti edad más directa no sé si alcanzan a ver ahí bien un poquito mi vero bueno sí ok y acá está el espacio de venta todo esto como lo decía ahorita Daniel pensado para el target en el que estamos aprobado por supuesto por Francia para no perder esa identidad de marca tratando de que cada persona que ingrese a cualquier guinote del país sienta que está en guinote no en cualquier centro de estética y me voy a dirigir a una de las cabinas también para que la conozcan en un momento si alguien está en medellín es súper invitado a el centro comercial del tesoro en el tercer piso está está guinote si si quieren avisarle a verónica que van a ir le pueden avisar y claro que sí bueno esta es una de nuestras yo no estoy pero seguro mi novia lo aprovecha esta es una de nuestras cabinas obviamente grandeado seguimos buscando el logo el espacio son cabinas muy cualitativas muy amplias muy individuales es una cabina por persona no una cantidad de camillas en un espacio y por supuesto tenemos todo lo que nos propone la marca lo que estoy tratando de mostrarles acá ya son los tratamientos que realizamos dentro de las cabinas tratamientos y protocolos patentados al igual que los equipos que tenemos acá bueno yo quería agregar algo para todos bueno Sony si nos ha conocido en Francia puede ver que este local que tenemos es el premium es el local top que tiene guinote a nivel mundial nos ganamos un premio el año pasado por la pérdida de hacer franquicias en Europa y somos la franquicia digamos premium de guinote para mostrar a todo el mundo si quieren de verdad visitarnos están súper invitados y pues tenemos una aportecilla para las personas que quieran seguir pues teniendo más información y conociendo mucho más la marca súper muy bien muchas gracias por estar acá y darnos este espacio para escucharnos Adriana mil gracias de verdad por el espacio también y todas las estrategias que hemos creado juntos muchísimas gracias con mucho gusto la cámara de comercio industria franco colombiana está pues justamente para servirles para apoyarles igualmente pues los participantes cualquier duda que tengan pues va a ser parte justamente de nuestra vocación ayudar a fortalecer estas relaciones entre entre la comunidad franco colombiana entonces pues nada con mucho gusto igualmente en el chat están están mis datos mi correo electrónico y pues quedo completamente disponible para cualquier pregunta que quieran o pues que haya surgido con este con este webinar entonces hasta pronto esperamos bueno visitas en Medellín para los que están fuera del país y nada bienvenidos a esta tierra que está muy bien gracias gracias a todos gracias gracias